de Santiago Matamoros a Santiago Mata Indio. Artículo de Bernard Grunberg, publicado en la revista Arqueología Mexicana. Dice, Santiago y los presagios de la victoria de los conquistadores. El ambiente de la reconquista encontró nuevamente en América, donde el Santiago Matamoros, de la península, se transforma en Santiago Mata Indios. Para numerosos conquistadores, Santiago los ayuda combatiendo a su lado. Así, durante la batalla de Centla en 1519, los conquistadores van a enfrentar a miles de guerreros y solo serán salvados por la llegada de la caballería. Muchos soldados consideran esta victoria como un milagro divino. Y esto ilustra bien el sentimiento de los españoles de haber sido investidos para una misión y escogidos por Dios para llevar a cabo esta empresa. Bernardino Vázquez de Tapia atestigua que fue un milagro porque vio surgir un caballo blanco, salido de no se sabe de dónde, que causó la derrota de los indios. Más realista, Bernal Díaz de Castillo deshecha esta explicación, señalando que la victoria se debió en efecto a Dios, pero que el caballero que surgió fue uno de los conquistadores de Cortés. Más tarde, Muñoz Camargo equipara la batalla de Cholula al combate entre Quetzalcóatl y Santiago. Vemos aquí la elaboración de la historia de la lucha entre el bien y el mal, de Dios contra el demonio. Convencidos de estar protegidos por el apóstol, los conquistadores se lanzaron a los combates al grito de Santiago. Para estos hombres, más allá de Santiago, está también Dios y la Virgen que los protege, principalmente en la llamada noche triste. Así, cuando Tenochtitlan cae, según Bernal Díaz, un signo parece indicar la suerte funesta de los mexicas. Llovió y tronó y relampagueó y tronó aquella noche, y hasta medianoche mucho más agua que otras veces. Seis años después de la caída de México Tenochtitlan, encontraremos en las crónicas que una larga espada, o quizás un cometa, apareció en el cielo por la noche y que los indios lo interpretaron como signos de epidemias que se manifestaron algunos días después y causaron muchas víctimas. Hubo otros casos parecidos, tanto en México como en Guatemala. Bernard Gruber, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Reims.